El milagro más glorioso que yo he vivido que después de malgastar lo que no era mío Era desnudarse con este material Vámonos a ver qué pasa Y en mi huida coseché lo que merecía Y desvanecí de mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el revil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras Y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y al dormir en su regazo cada día Tengo vida Tengo dueño Y soy querida He aprendido la lección del amor divino Que me transformó Cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera Otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá Hola, ¿qué tal? Nos encontramos afuera del Poliforum listos para entrar a la rueda de prensa de Nick Nick Bujicic donde es mi primera salida ya en plan de trabajo y que bueno quiero compartirles esto para que de alguna otra forma vayamos dándole seguimiento a todas estas circunstancias Pero todos los días es un regalo en silla de ruedas o no Entonces abraza todos los días Y si estás en una silla de ruedas o no de todas maneras puede ser un milagro para otra persona No te olvides con lo que luchaste antes Aprende de todas tus luchas No tomas todo a la ligera Y comparte tu historia Todos tenemos una historia Y tú no sabes quién te está escuchando Quizás puedas inspirarlos He despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastón Y antes de poder hablar de mi pasado de mi pasado Y atraviesan sus palabras Y su voz Y su voz Soy querida Soy querida Soy querida